Oración de la mañana, de hoy jueves, 20 de abril, del año 12 y 23. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre celestial, me arrodillo ante ti, y te agradezco por esta nueva oportunidad en la vida, por encontrarte, por ver mi rostro al cielo, y rezar esta humilde oración. Te agradezco, todos los días que me das, y los buenos días, que siempre me dan la fuerza que necesito, para estar despierto con el corazón feliz. Contigo, tengo todo lo que necesito para vivir, y ser feliz. Por eso levanto mi mano al cielo, te honro, te exalto, te adoro, porque eres grande, y tu bondad impregna, al mundo por la eternidad. Gracias mi Señor, por darme fuerzas, para seguir adelante en este día. Gracias por velar por mi, en las noches, y custodiar mis sueños. Por dejarme ver la grandeza, de un nuevo amanecer. Gracias por confiar, en estar conmigo en este camino, para guiarme, y darme tu protección y bendición. Quiero pedirte en estos momentos, que vengas a vivir en mí, que me rodees con tu luz, y con tu manto precioso. Señor, con la gracia reparadora, libérame, de cada una de las situaciones angustiantes, que no son de bien para mi vida. Elimina, los malos pensamientos. Lléname de fortaleza, para poder enfrentar, las adversidades en este día. Elimina, elimina todo aquello, que me hace daño, y que pueda tener la valentía suficiente, para salir adelante, para cumplir mis sueños, y tener nuevas ilusiones, y esperanzas. Por medio de esta oración, pongo todo en tus manos, entra en mi interior, y elimina todo aquello, que no me sirve, para vivir aquello, que va en contra de tus palabras. Padre, elimina todo aquello, que me ha quitado la alegría, y me hace, retroceder en el camino, que he recorrido hacia ti. Guía mis pasos, por los caminos de fe, y esperanza, que has trazado para mí, y cuando se presente en momentos difíciles, otórgame sabiduría, para tomar las decisiones correctas. Dame la capacidad, para reponerme, de las caídas, de la firmeza, y de la esperanza, para superarlo todo, a pesar de lo difícil que pueda ser. Te pido, que en este día, yo pueda traer cosas felices a mi vida, que la sonrisa, y la alegría me acompañen, en cada segundo, que los pensamientos negativos, salgan de mi mente, y de mi corazón. Confío en ti, mi Padre amado, yo sé que me das el poder necesario, para salir adelante, y que solo puedo lograrlo, si tú me tomas de la mano. También quiero pedirte, de todo corazón, por la vida de mis familiares, y mis seres queridos. Dios, guíanos, por tus divinos caminos de éxito, y prosperidad. Bríndanos la misericordia, para que podamos traer abundancia, a nuestras vidas, y convencernos, de que siempre estás a nuestro lado, que escuchas las plegarias, y que jamás desamparas. Quiero sentir tu presencia, obrando en mí, durante toda la jornada. No me sueltes jamás, pues necesito de ti, sin ti no soy nada, no tengo nada, y no valgo nada. Te amo mi Dios, y por ello, mostraré mi amor por ti, en cada actividad a realizar, en este nuevo día. Amén. Pero, si esperamos, lo que todavía no tenemos, en la espera, mostramos nuestra constancia. Romanos 8, versículo 25. Oremos. Amado Padre, este día, ha iniciado, con una bendición dada por ti, porque podemos respirar, podemos sentir, nuestro cuerpo, podemos escuchar, oler, ver a nuestros familiares, sentirnos, que estamos cerca de ti. Te pedimos humildemente, Padre amado, que en este bello día, nos bendigas, con abundancia, con salud, con amor, y sobre todo, con esperanza, Señor, porque tú, eres el dador de vida, el creador nuestro, nuestra máxima autoridad, en este mundo. Te pedimos humildemente, que llenes de bendiciones, a nuestros familiares, y amigos, así como nosotros, para que vivamos, este día plenamente, con una sonrisa, en nuestros labios, y confiados, en que triunfaremos, de tu mano. Todo esto, te lo pedimos, en el sagrado nombre, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar, esto mi duración. Recuerda que me bendices mucho, me ayudas, a que mi canal, que es tuyo, siga creciendo, para que esta oración, llegue a más personas. Mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga, y te proteja. Y gracias. Gracias.